Música Que Chupetroni de Jorge Tosquillo Siento, ¿tú que estás ahí? Pregúntale Si, ¿cuánto volverá a ti otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Siento, solo dile Que me perdones Música Que Chupetroni de Jorge Tosquillo Siento, ¿tú que estás ahí? Pregúntale Si, ¿cuánto volverá a ti otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Siento, solo dile Que me perdones Mmm, que Chupetroni de Jorge Tosquillo Dile que aquí estaré esperando su amor 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 A ver que aquí estaré esperando su amor